Chir. ¡Ya basta, Daryl! Ahora dime qué quieres de nosotras. ¡Quiero que alguien me lave las risas! ¡Eso es lo que quiero! Michelle Fyter. Él ignora lo que sucede. Susan Sarandon. ¡Cállate, por favor! ¡Ya váyanme a la que vaya! ¡Ya no te soportes! ¡Yo no quería venir a la que vaya! De tanto desear lo imposible sucederá. En instante la rutina se convertirá en caos y este jueves a las 7 y 30, el apacible pueblo donde viven conocerá el verdadero poder de las brujas de Esquick. No le va a doler, ¿verdad? ¡No! Con Jack Nicholson, la divertidísima historia que cautivó el mundo entero en su cine de comedia, Las Brujas de Esquick, este jueves a las 7 y 30, siempre por venenación. Delada buena que vela por los más desvalidos. Pero estos chicos deberán usar toda su astucia para evadir a la malvada bruja. Ángeles sin paraíso. Este jueves a las 6, especialmente para ti, porque en el 93, seguimos contigo. ¡Por Benevisión! Los mejores especiales dramáticos van con todo por Benevisión. Fíjate, cuando salga en la noticia, Baudilio Díaz, el quechero oficial de los Leones del Caracas. Eso, y tú echándotela de mucho por toda Cuba. Él nació para ser el más extraordinario deportista. En el béisbol, encontró el camino que lo llevaría a los umbrales de la fama. Su carrera lo convirtió en un ídolo, orgullo de todos los venezolanos. Baudilio. Mi león Baudilio. Mi héroe. Mi amor. Baudilio. La historia del catcher venezolano más grande de todos los tiempos. Este viernes a las 7 y 30 de la noche, con Daniel Alvarado, Abril Méndez y un elenco estelarísimo por Benevisión. Tras los muros de la subitaria mansión, la buena y generosa Toña es capaz de vencer su propio miedo por ayudar a los pequeños. Ángeles sin paraíso. Este lunes a las 6, especialmente para ti, por Benevisión. La Biblia dice, todos nacimos pecando y todos debemos sufrir por ello. Este domingo, a las 9, usted llegará hasta los umbrales del miedo de una historia llena de locura y horror. Ven aquí. Conocerás a la familia. Quiero ser tu amigo. Por favor, ayúdame. Intento quitarle a esta pequeña, el espíritu del demonio, pero es muy fuerte. Todo el que transite por esta carretera va directo a la peor de las pesadillas. Hasta ahora nadie ha podido escapar. Y este domingo a las 9, nadie sabe si ellos podrán hacerlo. El Loto Jack. Un estreno especial en su cine para adultos. Por Benevisión. Un estreno especial en su cine para adultos.